¿Qué asco? Debes de hacer ejercicio para aumentar la capacidad de correr. Sí, eso sí es cierto. ¡No! ¿Qué te pasa? Ay, que me han cerrado el césped. ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué te han cerrado el césped? Sí. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Yoga? Sí. Joder. Pues nada. Vaya tela, hija. Así, hija, sí. ¿Tú que eres de aquí? Ahora sí. ¿Eres sureña? ¿Me ves cuenta de sureña? Hombre, ¿estás en el sur? O sea, no, no. ¿Y hace mucho que estás en la ciudad? No, llegué ayer. ¿Ha llegado ayer? Sí. Bienvenida a la ciudad, hija. Hombre, gracias. Así que no te encuentras muy bien aquí en el sur, dices. No sé. Yo podría enseñarte el norte, hija. No estés mucho por aquí, te van a matar. ¿Me van a matar aquí? Aquí te van a matar, te van a secuestrar, te van a reventar y violar. Uy, ostras, pero qué cosas me dices, ¿por qué? Porque esto está lleno de negros y chusma. ¿En serio? Sí, yo he venido aquí para hacer unos trámites, pero no estoy mucho aquí, ¿eh? Ah, pero yo vengo a hacer yoga, pero... Pues en el norte puedes hacer yoga a la mar de tranquilo, con aire fresco, loura vacas. Hostia, ¿también se puede hacer yoga allí? Pues sí, hija, yo te podría enseñar el norte si tú quieres. Oye, pero ¿y cómo me ha sido yo de ti? Cacheame. ¿Cómo te voy a cacherar, hombre? Que no, que no. Es broma, hija. Mira, yo soy... ¿conoces la granja? ¿Qué te imagino que no? No, la verdad que no. Pues la granja... ¿Te has echado pote en la cara? Otro igual, tío, que... Que soy así de blanca, la madre que os parió. Ah, vale, no sé. Es que así como la luz de la farola, estás un poco extraña. Pero... Queda un poco así como de lado y pareces vampira. Ostras, ¿qué dices? Sí, así es. No sé, antes uno me dijo que parezca un payaso. No, no, el payaso será él. Madre mía, no sé. Payaso no, solo te he preguntado si te has echado un poco de pote. No, no, soy blanca. ¿Eres más blanca de piel? Pues, ¿qué te voy a decir? Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Nela. ¿Nela? Sí. ¿De Antonella? No, Nela de Nela. ¿Nela de Nela? Sí. Ah, pues yo me llamo Earl. Earl de Earl. Earl de Earl. Sí, Billy Earl Floyd, pero todo el mundo me llama Earl Hijo. Earl Hijo. Sí. No, Earl Hijo no, Earl. Ah, vale, vale, Earl. Y ya está. Vale, vale. Pues, la granja voy a atacar, te... Voy a hacer producción. ¿Voy a introducción? Sí, espera un segundo que me preparo. Vale, vale. Bienvenido, cerdo. No estoy haciendo de pelicaneo, estoy roleando un poco, ¿sabes? Una chica nueva. En la granja Wittaker vendemos de todo. En la granja Wittaker vendemos de todo. Chuletones, ensaladas para ti. En la granja Wittaker vendemos de todo. Puedes comprar, puedes comprar y te vamos a vender. No, esto es una broma, me lo estoy inventando. Tenemos chuletones, tenemos ensaladas, tenemos smoothies, espinacas, magdalenas, alitas. Bueno, de todo un poco. Madre mía. Producto 100% ecológico, ni se te ocurra comprar en el Badula que sea alimento procesado. Uy. Sí, criogenizado es una lástima, la verdad. Matan los pollos de una manera fatal. Ah, no, no, eso no, eh. ¿De verdad qué es? Sí, no, no, prefiero, prefiero, prefiero el ecológico. No, no, no levantamos la granja. ¿Qué onda queda la granja esa? No levantamos, de verdad que no levantamos la granja, eh. Porque todo el mundo se piensa que... ¿Estás bien? Es alimento ecológico, de verdad. ¿Es lo? Eh, sí. Dime. Me. Digo, ¿y dónde? El alimento ecológico es lo mejor que hay en la vida, ¿sabes? Sí, ¿y dónde queda la granja? La granja Wittaker queda ahí, en la nacional. Tienes que ir a visitarla. Bienvenido, cerdo. ¿Cómo que ya irás? Sí. Tienes que ir, hija. Ah, cuando tenga coche. Bueno, yo te puedo acercar. Hola, menudo gordo. Ostras, ¿dónde? Ay, menudo gordo, me gustan los gordos. Tengo un amigo que es gordo, se llama Jesúsín Morcillo. Oye, ¿sabes que en el norte la gente te tratará mejor? Aquí te van a apuñalar, eh. Eh, dale, pero qué obsesión con el apuñalamiento. Es que te van a apuñalar, hija. Vas a tener problemas aquí, de verdad. Mira. Eh, eh. Buah. Bueno. Eh. Ah. Es que me sabe fatal. Vale, vale. Pues me voy al norte. Me sabe fatal que moras. Bienvenido a Cerno. Es que vas a morir. Vale, pues me voy al norte. Ah, eso debes hacer. ¿Quieres que te lo enseñe? Eh, sí, pero tampoco me voy a mucho. Seguro que voy al norte. Eh, eh. Escúchame, mira. En el norte hay un lugar maravilloso, ¿sabes? Allí tomamos cervezas. Unas gordas. ¿Sabes lo que son unas gordas? No. Pues unas gordas son unas cervezas. Uy, pero la cerveza me gusta. ¿No te gusta? Sí, sí, me encanta. Ah, pues en la granja vendemos estrellas paletas. Lo hacemos nosotros. Hostia, qué bienes, qué guay. ¿Cómo era su nombre? Nela. Ah, Antonella. No, Antonella no, Nela. ¿Le puedo llamar Antonella? No. ¿Es que le queda mejor? ¿Le puedo llamar Pepito? ¿Pito? Pepito. ¿Cómo Pito no? ¿Pepito? Ah, Pepito. Sí. Ah, pensaba que decías por la voz de Pito. No, no, por la granja de Pepito. Eh, eh. Ahora cuando saque mi coche no te asustes. ¿Es eso o no? No, no, ese que va a ser. Ese es el negro ese, qué asco. La verdad es que los negros no me caen muy bien, hija. No es porque se resista, que no se resista. No, no, esta vez ya es mía. Oh, vale, vale. Sí, sí, vete de aquí. Uy. Madre mía. ¡Eso es mío! Hostia. Ah, pues mola, eh. Hombre, claro que mola. Un coche norteño, hija. Hostia, a mí es que los coches así, en plan, rollo... Guau, me encantan. A mí también me flipan. Sí, son las hostias. Mira cómo son. Hombre, yo creo que sí que me tira más el norte, eh. Ya verás cómo sí. Mira, te voy a empezar a presentar gente y tú en la granja y vas a decir, este es mi sitio. Vale, va, a ver si me convences. Que sí, ya verás cómo sí, hija. Parijo. Aquí ya de verdad, mira, he sido bajar al sur, me he llevado dos multas, un negro me ha vacilado. Nada, un desastre. Vaya, 500 de multa, ¿ves? Es que no hay que bajar. Hostia, ¿qué dices? Uy, la afabada, perdón. Madre mía. Bienvenido, Cerno. Disculpame, mi penudo putaje. Sí, sí. Me encanta rolear con gente que no tiene ni puta idea de mi personaje, me encanta, te lo digo. Porque le sorprendes por todos los lados, ¿sabes? ¿Y de dónde eres? Digamos que no lo sé. ¿Cómo? Sí, son cosas raras en mi vida. ¿Y qué edad tienes? Tampoco lo sé. Venga ya, ¿me estás vacilando? No, 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 pero supongo que tendré unos veintitantos. ¿Cómo que supones que tendrás? ¿Qué te está pasando? ¿Has estado criogenizada o algo así? No, digamos que sufro de pérdida de memoria. No me digas eso. Sí, hombre, sí. ¿Y tienes como Alzheimer? Bueno, no Alzheimer, no supongo, pero no sé. La verdad no sé qué me ha pasado, si te soy sincera. ¿Qué incógnita? ¿Cómo? ¿Qué incógnita? Pues sí. Pero bueno, misterio. ¿Y cómo vives con eso? Bueno, pues... ¿No sabes ni nada que tienes ni de dónde eres? ¿Sabes que eres mujer y eso no? Sí, obviamente. Ah, ya que sé, lo mismo... No, no, pero sí, digamos que estoy averiguando. ¿Pero se te va la memoria de vez en cuando? Eh, sí, de vez en cuando sí que se me va. Vaya, o sea que ahora dentro de un plato no sabrás quién soy. Bueno, espero que no. ¡Joder, hija, qué desastre! ¡Uy! Bueno, y fíjate en el GPS del... De aquí, del... ¡El estupendo GPS que tengo en el coche! Y fíjate por dónde vamos. Y ahora aquí justo... ¡Bienvenida, cerdo! Giraremos a la izquierda, ¿no? ¡No, es una pequeña! Una pequeña así, pero esto no lo hagas, ¿eh? Tú ves tanto al fondo y vuelve. ¡Claro, claro! Oye, ¿qué te iba a decir? Mira menos. No se tiene la memoria para que fumes muchos porros, ¿no? No, no, no. Ah, vale, no fumes porros, es malo, ¿eh? ¡Bienvenida! En la granja no plantamos porros, pero alguna vez lo hemos pensado. Ah, bueno. ¿Qué cerdo me siento ahora? A ver, este puedo llamar Pepito, ¿no? ¿Cómo te llamarme? ¿Cómo te salga de los huevos? Vale, Pepito. Yo te llamo Lealtorla. Pepito, el de la granja de Pepito. ¡Bienvenida a la granja de Kerkalajan, donde los sueños no se hacen realidad! ¡Vaya por Dios! Sí, aquí estamos. ¡Bienvenida, hija! Mira, ahí tenemos el almacén de vehículos. Allí abajo tenemos las vacas. Si te acercas, está lleno de vacas. Hostia, ¿en serio? Sí, sí. Por la mañana os le canto. Oh, ¿y qué le sueles cantar? Eh, le suelo cantar una canción del mejor cantante que haya existido en el mundo. Oye, a ver, se prende. ¡Fran Perea! Me estás vacilando, ¿verdad? No. Ah, bueno. Es el mejor. Vale, pues cántame una canción. Eh, te la cantaré luego, no tenemos confianza. Vale, va. Mira. ¿Y el bar? ¿Dónde anda? Eh, ¿cómo que el bar? No había un bar. Eh, sí, hay un bar, sí. Bueno, no es un bar, es una tiendecita. De la cerveza. A ver, es un lugar ecológico. Ah, vale, vale. Todo ecológico, ¿ves? La madera ecológica y a todo. ¿Qué es la madera ecológica? La madera ecológica, todas las escaleras ecológicas, esto de ecológica. Mira, ¿ves qué bonito? Estrada, pues sí, es un verduca. Claro, mira. Ahora yo me pongo aquí y te vendo, mira. ¿Tienes dinero? Bueno, por ser la primera vez te voy a regalar unos productos. ¿Oye, en serio? Sí. Así es. No hagas caso, de verdad, de, de, el granizado es agua con colorante. Bienvenido, cerdo. Vaya por Dios. Sí, un lamentable estropecimiento. El azul tenía buena pinta. Es de, frutas. ¿Qué frutas? Del bosque. ¿Y sale azul? Sí. Azul sale. Y el verde es de lima. El naranja de naranja y el amarillo de limón. Bueno, pues te puedo ofrecer el día de hoy un surtido cuítara. ¿Sabes lo que te digo? Surtido granja. Tenemos también, ¿qué le iba a decir? Un pack. ¿Sí? El pack de tres ensaladas, tres chuletones, tres smoothies y de regalo le viene una sorpresa. Oye, ¿una sorpresa? Sí, tiene que usted decir el número del 1 al 10 y le cae una sorpresa. Vale, el 7. Sí, pero no ha comprado usted. Pero no dijo que me lo iba a regalar, pues es la primera vez. No, yo le voy a regalar un surtido de productos, pero poco más. Cuando usted compre tendrá un deso, una sorpresa. ¿Y cuánto vale? ¿Eh? ¿Cuánto vale? Te quiero mis sorpresas. Por ser usted... 300. Vale un poco más, pero... Tengo 286 en la cantera. Bueno, pues le voy a regalar el... No hace falta que me dé nada, hija. Le gusta... Ah, tenemos leche fresca. ¿Le gusta la leche? A mí me gusta repartir leche. Ah, me gusta... O sea, espera. ¿Te gusta la leche, hija? Me gusta la leche de vaca. Ah, sí, bien, claro. Estábamos hablando de leche de vaca en todo momento. O de cabra. Sí. Me gusta la de cabra también esta mañana. ¿Te gusta una tarta leche hoy esta mañana? Sí. Bueno, pero no te vas a llevar tantas cosas, no te emociones. No, 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 tranquilo. ¿Y fumas? Eh, sí. ¿Bebes? También. ¿Y te drogas? Ah... Depende del día. Me gustas. A ver, te voy a dar un chuletón. Dame un segundo, estoy cogiendo... Un momento, estoy cogiendo aquí artículos. Eh, voy a cogerte un chuletón. También te cogeré una ensalada. La ensalada es maravillosa porque la... El chuletón... ¿Eh? ¿Sí? La ensalada es maravillosa porque la parque hidrata sacia, ¿sabe? Ah... Le voy a dar unas espinaquitas. Las he cogido. Sí, la ensalada sí me gusta. La ensalada sí le gusta, claro que sí, como no le va a gustar la ensalada. Pero el chuletón no me convence. ¿Cómo que no? Eh, eh, cada semana... Bueno, cada mes hacemos la matanza. Cada mes hacemos la matanza. Ay, pobrecitos. Bueno, es una lástima, sí, pero algo hay que vivir, hija. Sí. Sí. De verduras. A mí me da mucha lástima también. Pero... Eh, eh, la trato con amor. Le digo, no te preocupes, vas a estar en otro mundo. Y cuando le acerco el cuchillo le digo... ¡Muy, hija de puta! Madre de Dios. No, es broma, joder, te estoy engañando. No, no, sí, yo ya no sé. Yo ya no sé nada. Leche fresca. Te voy a dar leche fresca, ¿eh? Vale. ¿Y te gusta un pez? ¿Un pez? No, es broma. ¿Qué? Muy bromista eres tú. No, no, toma, toma. Mira, un chuletón por ahí. Te va a gustar, ya verás. Ah, me lo he comido yo, espera. Es que tenía hambre, ¿qué quieres que te diga? Toma un alzalado por ahí. Ah, vale. ¿Estás bien? Sí, sí, me ahumaré. Ay, el chuletón, mucha grasa. ¿Cómo que mucha grasa? Quítala. Quítale la grasa. Guardar objetos. Coger objetos. Vale. Tómalo he hecho yo esta mañana, está bien hecho, me gusta, bien hecho, ¿eh? No tiene mucho jugo ni nada de eso, ya verás, pruébalo. Te voy a dar también una estrella palito, ¿eh? Para que la pruebes. En verdad me voy a probar ahora el chuleto porque tengo bastante hambre. A ver. Hombre, Earl, si quisiese... Sí que está rico. Pues claro que está rico, hija. Nada que ver con la mierda del Badula, que ya lo digo ya. Ojo, ojo. Mira, le voy a dar también... Le voy a dar también una espinaca. Tengo ayer... Te voy a contar un secreto. Hacemos smoothies. ¿Sabes lo que son smoothies? ¿El batido? Sí, 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 los hacemos con las fresas. Y ayer... ¡Qué rico, hija! Me puse ahí y tenemos una heladera y hice helado con el smoothie. ¡Qué rico salió! ¡Oh! No te lo voy a dar porque eso lo queda aún. No lo quiero para mí. No, sí, sí, no. Tranquilo que sea. Es broma, te lo voy a regalar. Pero que no hace falta, hombre. ¡Qué desastre de vida! A ver. ¿Una magdalena? La magdalena sí que la hago yo, ¿eh? Está flipando. Toma leche fresca de vaca. Unas espinacas también. Es para que el día que quieras venir a comprar, pues digas, pues quiero esto. Vale, sí, ya sé lo que venden. Leche, espinacas, chuletón... Y ensaladas. ¡Ostras, sí, madalenas! Y smoothies. Y smoothies. Y todo por la friolera cantidad de 50 dólares el producto. 50 cada uno. Así es. Pero con el pack a usted se le queda mejor y se lleva la sorpresa. La sorpresa. Que en este caso le voy a dar la sorpresa igualmente, venga. Uy, pero... ¿Qué puede tocar en la sorpresa? Diga, ahora lo verá. Siete. El siete. ¡Vaya! ¡Enhorabuena! Uy, a ver. Le ha tocado a usted un consejo. ¿Un consejo? A ver, ¿qué consejo me da? Bueno. Espera, que voy a coger la caja de los consejos. Ah, que no me lo ha dado usted. Me lo ha dado una caja. Como las galletitas de la fortuna, ¿no? ¡Bienvenido, cerdo! Vale, vale. Miedo me da. A ver, lo que pone por aquí... Ah, sí. Bueno, le voy a dar uno normal y luego uno extra. Ah, vale, vale. El normal. Cuando usted se duche y se vaya a quedar sin jabón, échale un poco de agua a la cantimplora esa que le da para una vez más. ¿A la cantimplora? Sí, sí, al bote. Vale, sí. Es un buen consejo. La verdad es que sí, no está mal. Sí, sí, sí. Si usted se queda así de eso, pues siempre se le puede echar un poco de agua. Y luego una pregunta tengo. Si te cae un poco de mierda en la cara, ¿qué haces? ¿Te la limpias con papel o te lavas la cara? Sí, por eso, que también hay que lavarse el poto, como lo llaman. ¿Y cómo? ¿Cómo? Era una pregunta. Ah, bueno, pues yo le he dicho la respuesta. A ver, entonces usted cómo se limpiaría la cara si le cae mierda en la cara. Con agua y papel. ¿Cómo con agua y papel? ¿Con agua? ¿O con agua o con papel? Con las dos cosas, primero con papel y luego lo acabo con agua. Pues nunca se limpia el culo solo con papel. Es desagradable. Claro. ¿De verdad? Sí. El culo tiene que estar igual de limpio que su cara. Ah, por eso está limpio. Es como el tercer ojo. ¿Entiende? Sí, sí, lo entiendo. Pues eso debería usted hacer. Yo todos los días me lavo aquí, venga. Le voy a enseñar, es la casa de Nico, pero le puedo enseñar la casa si quiere, mira. Qué bonita es, de verdad, es una maravilla. ¿La casa de qué? Bueno, es de mi socio. Somos dos, Nico Medes y yo somos... Nico Medes es un señor mayor. Está un poco senil, pero... Bueno. Aquí es, bueno. Ahí me lavo un culo, como le digo. Y ahí... Bueno. Ah, una bonita bañera. Un baño, sí. ¿Quiere usted trabajar en la granja? Pues si se gana más que de autobusera. Se equivoca. Bueno, aquí esto es un lugar privado, pero no se preocupe. Esa es la señora de Nico. Murió hace un tiempo. Ostras, pobre, qué pena. Sí, qué pena, pero tiene una revista por ahí encima. Tanta pena no le dará. Ay, de verdad. Aquí es donde hacemos los negocios, el despacho. ¿Sabes lo que le digo? Sí. Aquí, pues eso. Ah, y me dejé un chuletón ahí, mira. Ay, rústica todo. Sí, muy de campo. Mucha fabada, comido hostia, me parece. Mira, ¿ves? Aquí es donde hacemos todos los chuletones, hija, que compramos ahí. Me dejé uno ayer. Vaya. Sí. Le falta freír, ¿eh? Le falta... Yo siempre le digo que le falta un poco de toque de una mujer aquí. Todo está muy viejo. Nico lo tiene todo así, muy hecho polvo. No me gusta. Mira, si tiene hasta una gramola, qué desastre. Ay, no, pero las gramolas son fantásticas. Pero se ha dejado las cervezas ahí el plato de la pizza de ayer. Madre mía, este señor no limpia. Menos mal que yo no vivo aquí. Ah, y lo dices por eso, porque necesita una mujer para que lo limpia o cómo va. No, 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 no. Que él necesitará un toque mujeriego porque es un desastre. Mira, el coche... Todo esto lleno de mierda. Y es que este señor no limpia, de verdad. Las naranjas esas encima de la mesa, pues yo creo que son de plástico. A ver, tienen pinta de plástico, la verdad. Las manzanas también. Eso lleva ido del día uno. Pues entonces sí. Y ya está, señorita. Esta es la granja Uitaker Callahan. Donde los sueños no se hacen realidad. Pasa esto por aquí, hombre. Las revistas, pues no les hagan mucho caso, ¿eh? Hace tiempo que no vendemos mucho. Además tenemos algún empleado, Jake el Porro y Billy, que a veces las cogen y hay alguna página pegada. Un desastre. Madre mía. Madre mía.